¡Suscríbete al canal! ¡Ok! Nos quedamos con el esplendal y ya está listo por eso. Ya ando prendiéndole tu mamá, sí. Y también tenemos los dos sobrecitos de esplenda. Deliciosos. Sustituto de azúcar. Y bueno, aquí nada más para hacer un comentario de, bueno, un cuartito de jícama. Es importante mencionar que, bueno, ya sabemos que la jícama viene de oais de diferentes tamaños, ¿no? No vayan a escoger una jícamota y vayan a agarrar un cuartos, ¿sí? Para ser exactos, tenemos 60 gramos de jícama y 50 gramos de piña, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que equivale a una porción o igual a un cuarto, no? Muy bien, Marge. Muchas gracias. Y ahora a los... A nuestros deliciosos ingredientes para nuestra ensalada. Ah, no, no, para nuestra pasta con esferas. Muy navideña y ya. Pues bueno, tenemos un poquito de nuestro fusilli o tornillito, como bien se conoce también. Tenemos también un poco de aceite de oliva. Tenemos un poquito de pimienta. Unas hojitas de laurel. Esto no lo pusimos en los ingredientes, pero pues bueno, esto nada más es para aromatizar un poco nuestra pasta y que no quede como insipidona, que tenga un poquito de sabor. Tenemos aquí también un poquito de perejil. En realidad es como una cucharadita. Ahorita lo picadito lo vamos a separar. Un poco de queso crema. Este queso crema necesitamos que no esté tan temperatura ambiente, que esté como un poquito más frío para poder hacer nuestras bolitas y que no se nos pegue tanto en las manos. Sale. También tenemos por acá un poquito de arándanos y un poquito de sal. Son recetas súper sencillas. Súper sencillas, pero que pues para nuestra cena navideña yo siento que puede resaltar un poquito más que las típicas ensaladitas. Exactamente. Y que sobre todo recuerden que esas recetas tratamos de adaptarlas a lo que más podemos comer o nos permite nuestra nutrióloga. Más adelantito pues vamos a comentar un poquitito de la ensalada Nochebuena, que obviamente pues ese tipo de ensalada lleva otros ingredientes que, bueno, nosotros no podemos consumir. Sin embargo, ya verán que ahorita con la adaptación que vamos a hacer nos va a quedar deliciosa y es otra versión de una ensalada navideña. Entonces vamos a comenzar. ¿Y qué vamos a hacer primero? Bueno, pues primero que nada, Marky, vamos a poner a cocer lo que se nos tarda un poquito más, que va a ser nuestro betabel. Vamos a poner a cocer nuestro betabel. Importante, los betabeles, por lo que cuando estén en casita, al momento de ponerlos a cocer no los pelen. Hay que pelarlos ya hasta el último para que no pierda su color. O sea, si los ponemos ya pelados, pierden mucho la intensidad de su colorcito. Sí, queda en el agua, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, Eli, en este caso lo tenemos que poner así tal cual con la raíz o también porque normalmente tratamos de cortarle esta parte y lo metemos a cocer. Pues como sea de igual, o sea, bueno, no de igual. La verdad, así conserva más su color. Pero de todas maneras lo conserva porque trae la cascarita. Entonces conserva más el color así, pero si lo quieren cortar su colita no, no hay problema. Muy bien. Entonces vamos a poner nuestro betabel a cocer. Y en esta ollita puse ya mi agüita a calentar. Le voy a poner ya las hojitas de laurel para nuestra pasta. Y recuerden que, bueno, las hojitas de laurel es común que siempre la pongamos para poder cocer una pasta, ¿no? Normalmente es la hojita de laurel. Hay personas que le ponen un poquitito o un dientito de ajo. Otras personas le ponen un poquitito de aceite o ambas cosas para que, bueno, la pasta quede con un poquitito de sabor. Sin embargo, recuerden que, bueno, ya lo tienen o lo pueden hacer como ustedes quieran en casa o como lo tengan permitido, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con que vamos a empezar. Empezamos a picar la ensalada, ¿te parece? Muy bien, mientras yo les platico un poquitito de nuestro... Oh, bueno, la clase pasada hicieron algunos comentarios a algunos pacientes que a ellos les gustaría que, bueno, cada que estemos preparando una recetita les estemos platicando del procedimiento. Muy bien. Porque, bueno, a veces en ocasiones por las prisas tratamos de adelantar otra receta y, bueno, de repente se nos pierden. Entonces hoy lo vamos a hacer un poquitito más despacio y vamos a platicar el procedimiento de cada... De cada recetita. Claro que sí. Pues, bueno, ahorita lo que vamos a hacer con nuestra frutita, bueno, con todos nuestros ingredientes para nuestra ensalada, va a ser picarlos. Los vamos a picar como en cuadritos, ¿sale? Vamos a picar nuestra jícama, nuestra manzana. Este, voy a... Esto lo voy a hacer juguito, lo voy a licuar ahorita. De aquí voy a sacar un poquito de ralladura, pero nada más un poco para que dé un poquito del sabor. Lo demás lo vamos a hacer en... ¿En cajitos? Ajá, en cajitos. Para ayudar. Exactamente. Y, pues, bueno, les vamos a enseñar cómo se hacen las supremas, Margie. ¿Sale? Vamos a empezar. Pues, si gustan, por las supremas. Estas supremas se pueden sacar tanto de limones, de mandarina, de naranja, de toronja. Y así es como que... Bueno, la verdad yo siento que es muchísimo más fácil. Perdón, antes de que continúes. Disculpa mi ignorancia. ¿Qué es una suprema? ¿Nos puedes explicar? Ah, ok. Una suprema es un gajo. Es un gajo de... Por ejemplo, en este caso de la lima. Es un gajo de lima, pero sin la cascarita, sin esa pielecita blanquita que está alrededor. O sea, casi la pura pulpita. La pura pulpa. Es la pura pulpa de nuestra frutita. Y es muy sencillo porque a veces dicen, ay, no. Pero no, mira. Nada más le quitamos las puntas y empezamos a quitarle la pielecita con el cuchillo. No, me dice que alguien está compartiendo la pantalita. Ahorita dentro de ahí. Para que vean. Que no saliendo la pantalla. ¿Me espero? Ok. ¿Ya? Ok, bueno, seguimos sacando nuestras supremitas. Nada más es como quitarle la cáscara bien con el cuchillo. Y una vez que le quitas ya bien la cascarita, en cada división que tenga nuestros cítricos, nuestra naranja, nuestra lima, nuestro limón, nuestra toronja, nuestro pomelo, lo, por ejemplo, ¿se alcanza a ver, Lichita? Aquí la división. Ok. En cada división vamos a hacer un corte. Hasta el centro. Igual, corte hasta el centro y sale el gajito. ¿Sale? Qué bonito. Queda muy bonito, Eli. Sí. Y muy limpio porque realmente sí no queda la cascarita blanca que a veces es un poquitito amargosa. A ver, le bajamos un poquito. Te mando nuestro. Simplemente ya faltó un hervor. Mira, aquí también ya tenemos el hervor para nuestra pastita. Le vamos a agregar ya nuestra pastita. Ya le pusimos nuestras hojitas de laurel. Y la vamos a dejar. Es importante poner la pasta hasta que suelte el hervor porque si no, se nos puede apelmazar nuestra pastita. Si la ponemos antes, se nos puede apelmazar. Y bueno, es importante, bueno, pongan mucha atención. En ocasiones tenemos que estar haciendo como la combinación de ambas recetas por el tiempo. Recordemos que a veces, bueno, la mayoría de las ocasiones nuestras recetas tienen un procedimiento más laborioso, un poquito más tardado. Entonces, en este caso, ahorita Eli está combinando una receta con otra porque tuvimos que poner a cocer nuestra pasta y tuvimos que poner a cocer nuestra tabela. Entonces, esto es importante para que no se vayan a perder porque de repente ahí es donde se pierden un poquito y creen que se combina o ya se perdieron en una receta, ya se perdieron en otra. Ahorita Eli está trabajando en la receta de la ensalada, pero tuvimos que hacer otros procedimientos. ¿Sí? Ok. Mientras Eli continúa con nuestras supremas, yo voy a platicarles un poquito de la ensalada nochebuena. ¿Sí? La ensalada nochebuena es una de nuestras recetas más tradicionales de la cocina mexicana desde 1831. Se tiene registro que era una de las fórmulas más populares para debutar durante la celebración navideña. Y esto se utilizaba para el Virrey Asitonio de Mendoza. Y pues, bueno, es una sencilla combinación de diferentes ingredientes. Sin embargo, la receta original lleva zanahoria, lleva betabel, lleva manzana. Y, bueno, algunas personas le pueden agregar jícama, naranja, plátanos, chiles, aceitunas, almendras y cacahuate. Sin embargo, recuerden que esta receta nosotros la tenemos que adaptar porque algunos ingredientes no los podemos usar. Entonces, de todas maneras, pues, bueno, nos va a quedar deliciosa. Y si ustedes observan por qué nochebuena, bueno, porque tratamos de ponerle los colores de la Navidad, que es el rojo, es el blanco y el verde, que en este caso el verde lo vamos a utilizar en el perejino. Bueno, podemos ponerle un poquito para que le dé otro. Entonces, pues, bueno, esta es nuestra receta navideña. Recuerden que también hay varias ensaladas, ¿verdad, Eli? Por ejemplo, la famosa ensalada navideña que lleva manzana, lleva piña, lleva arándalas. ¿Y qué más lleva? Ya no me acuerdo. ¿Almendras o almendras? Sí, oleaginosas. Oleag. Entonces, pues, bueno, esta es diferente, ¿no? Así es. Pues, bueno, Margie, aquí, por si se lo perdieron un poquito, rayó un poco de lima, solo un poco, nada más para que le dé el toquecito más especial a nuestra ensaladita. Y seguimos partiendo las supremas de nuestra limita. Y eso, como comentaste, ¿no? Lo podemos hacer con el limón, lo podemos hacer con la naranja, con la mandarina. Exactamente, con la toronja también. Y está padre porque, pues, a veces que se nos antoja comer nuestra naranja o así, pero no queremos la cosita de aladito. Bueno, esta costrita, pues, ya, haciendo sus supremitas, sin problema alguno. Y fíjate que hay varias ensaladas que pueden llevar las supremas. Entonces, sí se puede. Sí, sí está padre, pues. Y más que nada también como para decoración, ¿no? O sea, para que se vea bonita nuestra receta. Porque, en realidad, pues, bueno, esa tulita o esa carita que viene en la fruta, pues, normalmente nos aporta fibra, ¿sí? Obviamente no nos aporta tantos, tantos gramos de fibra porque luego nos vamos a querer comer un kilo de limas. Pero, pues, bueno, podría ser para todos aquellos que no les gusta tener esa sensación de la cascarita y, sobre todo, pues, como para decoración, ¿no? Que quede bonita nuestra ensalada, lo podemos hacer así. Exactamente, Marge, es lo que siempre decimos, que de la vista nace el amor. Exactamente. Y mira, de todas maneras, porque como queda bastante caldito, bastante juguito de lima en esta parte, vamos a utilizarla como para exprimirla dentro de nuestra ensalada también. Que no se pierda. Que es la parte del centro, ¿no? Que es la parte del centro. ¿Y cómo vas con tus épocas decembrinas, Marge? Platícanos. Ay, es muy emocionante empezar a decorar, pero luego la flojera para quitar las cosas. No creas que es una manera de... Sí, sí. Pero la verdad es que es una época muy bonita. Sabemos que tal vez esta Navidad va a ser un poquitito diferente con todos los años. Pero, bueno, eso no quiere decir que dejemos de, obviamente, de festejar la Navidad, entre comillas. ¿Se acuerdan? Que no podemos hacer fiestas, ni reuniones, ni nada. Porque, pues, la idea es de que nos tenemos que cuidar mucho. Pero, pues, bueno, ya nos dimos cuenta que tenemos otras opciones para estar en contacto con la gente, ¿no? O con nuestros familiares. Ya aprendimos a ser un poquito más cibernéticos. Exactamente. Que obviamente no es lo más agradable ni lo más bonito. Pero, bueno, ahora sí que no tenemos opción, ¿verdad? Está de por medio de nuestra salud y nuestra vida. Entonces, pues, creo que es importante valorar esa parte, ¿no? Recuerden que tenemos que cuidarnos mucho, no hay que salir. Pero no por eso vamos a dejar de festejar, ¿no? Precisamente ahorita estamos dando algunas recetas o algunas opciones que son muy sencillas o los ingredientes muy sencillos para que prácticamente casi, casi con lo que tenemos en casa, ¿no? Y no tengamos que salir a comprar otros alimentos a la calle. Entonces, es como lo básico que tenemos en casa. Entonces, podemos festejar perfectamente en nuestra noche o en nuestra cena de Navidad. Recuerden que esa ensaladita que vamos a preparar la podemos acompañar con alguna otra receta que, bueno, en las próximas sesiones lo vamos a tratar de adaptar. Una ensalada de pavo o algún pavo para que lo podamos acompañar con nuestra ensalada y nuestra pastilla. Entonces, bueno, no podíamos hacer todo el día de hoy. Y tenemos que hacerlo todo un pavo, ¿no? Y algo importante que hay que destacar aquí es que recuerden, al inicio lo comenté. Hay varios tamaños de jícama, ¿sí? Pero no porque la jícama sea agua, no porque la jícama no tenga azúcar, no porque nos vayamos a comer bastante cantidad de jícama. Recuerden que tenemos que cuidar mucho la cantidad de potasio, ¿sí? Nosotros en esta receta que más adelante vamos a compartir nuestra tabla nutrimental, sacamos la tablita y nos aportan 450 miligramos de potasio. Y estamos hablando que solamente utilizamos 60 gramos de jícama. Imagínense si nos comemos una jícama completa. Es importante tomar en cuenta eso. Ahorita que Susy nos haga favor de compartir la tablita nutrimental, vamos a observar todo lo que tenemos que cuidar en esta receta. Muy bien, Margie. Por eso, pues, sí, igual la podemos compartir en este momento mientras Eli se pone a licuar la piña. Igual para que la vayamos comentando y observando. Ok. Mira, Margie, nada más para comentar. Le voy a poner un chorrito de agua para que se pueda licuar bien. Y nos quede como más juguito, ¿no? Más juguito. Y ahí mismo le voy a poner mi jugo de lima. Listo. Nada más voy a quitar que se fue por aquí una semillita. Pongo aquí porque luego que no quede amargoso. Se marchó. Por si es poquita y luego se nos queda. Luego se nos queda. Imagínate nombre. Número. Listo. Vamos a poner. Bueno, es que se nos olvidó comentar lo de la esplena. Ok. Una vez que le pusimos en la licuadora, ya tenemos el agua, tenemos la piña, el juguito de nuestra lima y le agregamos nuestro esplena. Y una vez para que se vaya mezclando. Ahí. Le vamos a agregar un poquitito de sal, si lo tenemos permitido. Y listo. Fue cosa de nada. Y ya, vamos a licuar. Bueno, entonces, como mencionábamos esta recepita, tenemos que cuidarla mucho. Esta recepita nos aporta 143 kilocalorías. Nos está aportando 457 miligramos de potasio, 4.4 gramos de proteína, grasa un gramo y gratos de carbono 36 miligramos. Que bueno, obviamente esto, esto equivale a una porción, ¿no? Es lo que podemos comer como una sola porción. Y acuérdense, no hay que excedernos. No por el hecho de que sea fruta y de que sea verdura, o lo vamos a comer con singular alegría. Recuerden que esto, la semana pasada estuvimos viendo, bueno, todas las clases. Pero la semana pasada tuvimos una grabación de conociendo mis porciones. Y en este caso vimos los alimentos de origen animal. Y acuérdense que lo único que tenemos que hacer es que de acuerdo a la porción que tengamos, lo vamos a multiplicar por la cantidad de proteína de origen animal, o hidratos de carbono, o cereales, o fruta, o verdura, ¿no? Entonces, esto va a depender de las cantidades que ustedes tengan permitidas. Solo van a multiplicar y es lo que ustedes se pueden comer, ¿sí? Entonces, bueno, ya casi está lista nuestra recetita, Eli. Ya casi está lista, Margie. Quiero que vean lo que vamos a hacer antes que nada. Aquí ya mezclamos lo que es nuestro supremas de lima, nuestra jícama y nuestra manzana. Ya también le añadí nuestra ralladura de lima. La vamos a mezclar bien y le vamos a agregar nuestro líquido, que es nuestro juguito de piña y nuestra lima, el poquito de espleta. Yo creo que con eso está bien. En este caso tú no lo colaste, ¿verdad, Eli? Lo dejaste tal cual, así como está con lo poquito que queda de marmajita, para que también, bueno, quede como con otra consistencia, ¿no? Así es, Margie. Y esto lo vamos a dejar un poco, porque todavía nos falta nuestro betabel. Mientras, ¿qué te parece si empezamos con nuestra pastita? Ajá. En este caso, Eli, por ejemplo, bueno, antes de terminar, esta recetita tú la hiciste en trocitos. El betabel, bueno, ahorita vamos a ver cómo lo vas a agregar. Pero también se pudiera ser rallada, ¿no? Sí, claro. O sea, me imagino que también sí tienes la oportunidad, digo, y los gajitos no, pero lo demás podría ser rallado. Entonces, bueno, ya depende de la presentación que ustedes quieran darle a la receta y que, bueno, como les guste comerla. Exactamente, Margie. Sí, sí, sí. Pues, bueno, ¿qué te parece si empezamos con nuestra pastita? Ah. Primero que nada, tenemos que picar bien finita nuestro perejil para nuestra pastita y vamos a reservar. En realidad es como una cucharadita. Entonces, esto es mucho. De hecho, yo creo que voy a dejar unas hojitas para decorar. Y esta es nuestra pastita. Un ratito más. En lo que picamos el perejil, yo creo, ya hacemos nuestras bolitas y ya está. ¿Le dejamos así en seis o lo subimos? Ah, sí, está bien. Bueno, ahorita vamos a ver también la tablita nutrimental de nuestra pastita. Y, bueno, también aquí algo importante que tenemos que comentar son nuestras porciones de cereal, ¿sí? Acuérdense que también la pasta es importante, pues, limitarla o comer solamente lo que tenemos permitido. En este caso vamos a utilizar dos porciones de pasta que equivalen a 40 gramos. Ahorita que ya esté lista nuestra preparación, vamos a ver la cantidad que es. Porque a veces tenemos la, bueno, ahora sí que nos da como muchas ganas de comer bastante pasta y en ocasiones a veces comemos una taza, comemos taza y media, comemos dos tazas. Esto va a depender de lo que la nutrióloga nos diga. Pero acuérdense que no por el hecho de que sea una pasta o un cereal y no es proteína, pues, vamos a comer demasiado. Recuerden que aquí en este caso tenemos que cuidar nuestra glucosa. Tenemos que cuidar, por ejemplo, colesterol, tenemos que cuidar triglicéridos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante limitarnos a lo que solamente tenemos que hacer. Así es, Marí. Pues, bueno, aquí tengo ya mi queso crema. Lo metí un poco más al refri porque necesitamos que no esté temperatura ambiente, que esté frío, para que, como ya les había comentado, no se nos pegue, no se nos pegue nuestro queso crema en nuestras manitas. De hecho, les voy a recomendar que cuando lo estén haciendo las bolitas, las esferitas de Filadelfia, les pongamos un poquito, se pongan un poquito de agua en los deditos para que no se les pegue tanto. Ah, te voy a dar tantita agua. Sí, está perfecto ese. Vamos haciendo como unos cuadritos para que se nos haga más fácil y que nuestras bolitas sean como que más uniformes. igual estas bolitas, este, para que se vean más bonitas y sepan más ricas, le pueden agregar algo encima. Por ejemplo, si las quieren, pero pues ya sería cada quien y preguntarle a su neutróloga si se pudiera, se podían empanizar también y este, y también quedaría como otra textura, pero, pero ya sería cuestión de que le preguntan a su neutróloga. Yo no sé si no me meto. Pero ya en este caso las esferitas no serían blancas. Ya no serían blancas. Blanques. Serían duras. Ándale. Pero como el, o sea, como lo tenemos, lo podemos poner como en la, en la. En el empanizador nada más. Pero con huevito o podría hacerte con la maicena igual la moja. Así sola. O sea, la bolita literal como es pegajosa. Ajá. No necesita adherente porque ya solito, si la, si pones el filadelfa así en el empanizador se le pega solito. Ah, o sea, en el pan. Ajá. En el pan. Y a la bolita se va a freír. Ajá. Sí, ya se pone a abrir. Se mojan un poquito los dedos y empezamos a formar las bolitas. Le damos un poquito. Y bueno, esta pata no nada más la, la podemos comer en época navideña. Nosotros porque la adaptamos por las bolitas de, de filadelfia que es esferas. Pero en realidad, pues es una, es una buena opción para acompañar con nuestro alimento de origen animal, ¿no? En este caso pudiera ser en cualquier época del año. En este caso, bueno, ya ahorita que, que lleguemos a lo de los arándanos, este, vamos a comentar por qué se puede sustituir. Mi mamá, yo creo que ya está nuestra pastita. ¿Me ayudas a irla sacando? Sí. Sí. Un sauna aquí. Digo que estas esferitas sí están un poquito manipuladas, ¿verdad? Si en casa, si, si estamos así como para encajar, sin problema lo podemos hacer. Pues nada más recuerden que tenemos que lavar nuestras manitas. Y el agua y con jabón. Bueno, más ahorita que. Con la pincón. Por eso, porque más veces saldría aquí. Fíjales. Así me andaban quemando las pestañas. Otra vez. Te digo que ya se me andaban quemando las pestañas otra vez. Si te platiqué de la vez que me explotó el bule en las pestañas. Ay, qué feo. Ay, no, no, pero no. Qué feo caso. Gracias a Dios, este es de luz, entonces no nos podemos quemar las pestañas. De los cabellos. De los cabellos. Eli, este te lo pongo en un platito o lo dejamos aquí. Ahí, mientras, para que se vaya enfriando, Marley. Ahora vamos a esperar. ¿Qué vamos a hacer con nuestro cabello? Lo vamos a picar. ¿Quieres que te ayude? Ándale. Me parece una excelente idea. A ver si ya está listo. Listo. Una tablita. Muy bien. Para ayudar a picar. Oye, Marley, ¿y cómo van a ser las posadas aquí? Estaban viendo en mi trabajo si se hacían las posadas virtuales. Virtuales, hazme el favor. Pues yo creo que sí. Ahorita no tenemos opción. Pues es que va a durar, ¿no? Tenemos que cuidarnos. ¿Se puede hacer que? Sí. Hace ratito lo mencionábamos y tenemos que cuidar nuestra vida y la salud de todo. Exactamente. Entonces, la verdad es que no sería cuando es agradable. La idea es compartir, la idea es convivir, aunque sea de manera virtual. Pues sí. Y ya con estas deliciosas recetas, pues bueno, cada quien cena en su casa. El mismo platillo, pero... El mismo platillo. Ay, pásame la ensalada y ya se la pago. ¿Pero qué? ¿Cómo lo voy a picar en cuadritos, Marley? ¿Cuáles son cuadritos? O como se te antoje, pero yo siento que en cuadritos. ¿Chiquitos o grandes? Medianitos. Ni muy, muy, ni tantos. ¿Para que no te quemes tanto? Sí, porque sí. No te quemes, mira. Ah, no. Viene. Mientras tanto, nosotros seguimos con nuestras bolitas de queso crema. En este caso, los gramos de quesito crema fueron 60 gramos, ¿sí? También acuérdense que eso es muy importante. Y recuerden que el quesito crema está incluido dentro del grupo de las grasas, no de los alimentos de origen animal, ¿sí? Es decir, que tiene más grasa que alimentos de origen animal. Entonces, bueno, recuerden que también de acuerdo a sus porciones de grasa, es la cantidad de quesito crema que podemos utilizar. En este caso, utilizamos 60 gramos, que es lo equivalente a 1. Listo. ¿Le faltó un poquitín de cocción? Ajá. Pero, bueno. Oye, Margie, ¿qué ventajas tiene de consumir el betabel un poco más cruz? ¿No? Esto no tiene, no sé que pierda sus, sus ventajas. Pues, bueno, mira. En realidad, el betabel se considera uno de los alimentos que tienen un poquitito más de azúcar, o es un poquitito más dulce, ¿no? Entonces, bueno, podría ser que si lo comemos un poquitito más crudo, o un poquitito menos cocido, pues, obviamente no nos aportaría nada. ¿No? Tanta grasa. Entonces, eso podría ser. Aunque déjame decirte que no a todo el mundo le gusta tan crudo. Bueno. O sea, o no crudo, pues, no tan... Se podría decir como al dente. Ajá. Al dente, ¿no? Entonces, esta podría ser una de las ventajas que... Porque realmente muchas personas, sobre todo las que son diabéticas, no tienen permitido consumir el betabel, ¿no? Entonces, en este caso, la recomendación es que se pudiera consumir cruda, un rayadito crudo, para que no nos aporte tanta cantidad de azúcar. O podría ser... La verdad es que no recuerdo. Igual y ahorita aquí que mis compañeritas me soplen, porque realmente no, o me lo dejo de tarea, no sé qué cantidad de índice glucémico tenga nuestro betabel. Entonces, ahí, pues, ya va a depender mucho, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, se considera de alto índice glucémico. Entonces, pues, bueno, en este caso, sí. Por eso se limita un poquito. Sin embargo, en nuestra lista de alimentos está permitido porque tiene bajo contenido en este caso. Entonces, ahí realmente tendríamos que valorar mucho si nuestro paciente lo puede comer. Pues, obviamente, acuérdense que nuestros planes de alimentación no son personalizados e individualizados. Y ahora sí que sí tienen un buen control y la nutrióloga lo permite, lo podemos consumir. Siempre y cuando acuérdense, siempre es importante respetar nuestra presión, ¿sí? Porque a veces nos gustan mucho algunas verduritas y le entramos con singular alegría sin tomar en cuenta varios detallitos, ¿no? Bueno. Oye, Margie, ¿qué es más dulce? Bueno, Margie, ¿qué tiene más índice glucémico, la zanahoria o el betabe? Pues, creo que ahí va más o menos. ¿Sí? Ajá. Nada más que... Creo que hemos tenido un requisito más cantidad de tuita, pero realmente... Creo que eso me lo voy a llamar de tarea, porque no lo tengo aquí tan normalmente. Ajá. Muy bien. Perdón, ya te mandé tarea a tu casita. No importa. Y me parece que es algo importante que tal vez no habíamos abordado en algunas clases. Bueno, sí lo hemos mencionado, pero... Ah, y bueno, comentábamos, Eli, que estas preguntas que tú me hiciste, aunque no llevemos tarea, aunque no lleve tarea, son muy importantes y que no las habíamos mencionado durante algunas clases. Y fíjense que, bueno, ahorita que estábamos hablando del índice glucémico, pues, bueno, obviamente, también el índice no nada más va a depender mucho o depende del índice glucémico que nos aporte el alimento. También hay que tomar en cuenta que se va a modificar ese índice glucémico con lo que lo combinemos. O sea, si realmente lo combinamos con otros alimentos que son también altos en índice glucémico o en la cantidad que nos aporte de azúcar, de grasa, etcétera, pues, obviamente, la composición en general va a cambiar, ¿no? Entonces, eso también es importante cuidarlo. Por eso, vuelvo a, tal vez sea muy repetitivo, pero cabe mencionar que por eso es importante cuidar nuestras porciones, ¿no? Muy bien, Margie, muchas gracias. No, gracias a ti, Eni, por abordar ese tema que es importante. Que a veces tenemos la dudita y como que se nos va a preguntar a nuestro nutriólogo, ¿no? Ajá, sí. Y fíjate que, bueno, tanto el betabel como la zanahoria tienen un índice glucémico de 16 a más de 70 miligramos, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa es una opción con alto índice glucémico. O sea, sí lo tenemos que comer ahora sí que con moderación, inclusive en algunos pacientes no lo podemos consumir. Mariela 70. No inventes. Pues mira, son cositas que ni idea. Oye, sí sabía que era dulce, obviamente por el sabor, pero no sabía que tenía tanto índice glucémico. Mira, Margie, lo que vamos a hacer aquí, ya tenemos nuestra pastita. Le agregué un poco de pimienta en polvo. Ajá. Me quiso hacer estornudar, pero no la dejé. Piqué mis arándanos un poquito más finitos que como viene la vallita normal. Ok. Para que se me distribuya bien en toda la pasta, Margie. Ok. Que cada cucharadita me sepa. Dime. Aquí están ya tus dulces de tabeles. Y también, bueno, algo que tengo que mencionar muy importante es que, bueno, en este caso nosotros utilizábamos arándanos deshidratados, ¿sí? Pero, bueno, la receta original es que son arándanos frescos. Sin embargo, pues, bueno, no es tan común encontrar en esta temporada. Pero por eso es que la receta es con esferas, porque pueden ser esferitas blancas o esferitas de moraditas, ¿sí? Que, bueno, también se conocen como los blueberries, ¿sí? Aquí está, de hecho, en la tablita viene como es el blueberry. Entonces, en este caso utilizamos arándanos deshidratados. Entonces, algo importante que también hay que mencionar de nuestros arándanos es que los arándanos tienen azúcar, ¿sí? Y que no también con tanta frecuencia o tal vez no los tengamos permitidos. Pero si no los tenemos permitidos, los podemos sustituir por el blueberry, ¿sí? Sí hay arándanos deshidratados que son bajos en azúcar, pero recuerden que estos arándanos solamente los encontramos en lugares donde venden productos para diabéticos. Y sabemos que no son tan accesibles, no son tan fáciles de encontrar y son muy caros. Entonces, pues, bueno, en este caso se puede sustituir por el blueberry. Sí, el mar. Muchas gracias. Aquí están los de tablita. ¿Hace usted bien o...? Sí, está perfecto, Margie. Está perfectísimo. Pues, bueno, una vez que ya está agregado nuestro arándano, le vamos a agregar un poquitín de aceite de oliva. Mezclamos bien. Agregamos un poquito de nuestro perejil. ¿Y le pongo el de tablita a esto? Ah, bueno. Sí. Mezclamos y agregamos nuestras esferitas. Vamos a poner la mitad y la otra mitad la vamos a agregar al último para ya nada más como decorarlas y ponerlas en puntitos estratégicos que se vean bonitos. Mira, qué bonito. Es otra opción para comer nuestra pastita. ¿Sabes qué? La voy a poner más bien en esta porque en el hondito voy a poner nuestra... Porque tiene que estar encerradita. Ajá. ¿Qué necesitas? Sí, yo creo que con esta está bien. Fíjate que el arándano le ayuda a resaltar muchísimo los sabores. Y el color, ¿no? El color y el sabor. Imagínate con los blueberries de Morales. Sí, bien bonito. Las dos esferitas. Mira, sí. Y luego ya le pones todas nuestras esferitas. Estaban muy bonitas las bolitas. Hay que procurar que es así, cosita bella. Esta ensalada también se suele preparar con queso de cabra, pero pues yo siento que el cabra ni de chiste, ¿verdad? No, no lo podemos comer. Por eso está un poquitito adaptada. Sin embargo, está rica. Por ejemplo, en este caso utilizamos el anzacito de oliva como para darle sabor. Habrá personas que le quieran poner cremita, tal vez pudiera ser crema, ¿no? Si es que les gusta más cremosita. Pero si no, pues así queda rica. Ahora le vamos a poner a piñón. Y te voy a pasar esto. Y el betabel no lo quise integrar para que todos vean cómo son. Mientras me voy a lavar las manos porque tiene toda molesta. Perfecto, Margie. Pues mira, aquí ya nuestra jícama, nuestra manzana, nuestra limita, ya soltaron todo su sabor. Tenemos aquí ya el juguito de todo, de la piña integrada, todo, todo. Súper rico. Ahora vamos a agregar nuestro betabel y va a ser un cambio total de nuestra ensalada porque nos lo va a cambiar de color y de sabor también. Súper rico. Integramos bien. Ay, mira, está quedando riquita. Sí, por eso es ensalada machuana. Exactamente, Margie. Y la verdad que el sabor está muy, muy rica. Y fresca. Ajá, está fresca. Porque por lo general las ensaladas de Navidad tienden a ser como muy cremosas o así. Y esto está muy fresquecita. No, la ensalada que lleva manzana, piña, arándanos, pero es cremosa. Y en este caso no se utiliza cremosita. Una vez que ya la tenemos bien revuelta, yo sugiero que prueben del caldito. Ah, para ver si le prueben. Que prueben del caldito a ver cómo se les hace. Ya. Está rica. Ya está. Y si ustedes observan, pues bueno, son verduras que, bueno, ya comentábamos que tienen mayor índice glucémico, como en este caso el betabel. Sin embargo, pues bueno, es una verdurita que no tan frecuentemente la consumimos porque no sabemos cómo prepararla, ¿no? O a veces no se nos antoja tanto como comer el betabel al ser más que decir, ¿no? También, por ejemplo, la lima, pues no sabemos que no todo el tiempo hay lima. Esta fecha es de temporada la lima. Y bueno, también es otra verdura, otra fruta, perdón, que tampoco la usamos. Entonces, la combinación así como que parece rara, pero pues está deliciosa, ¿no? La verdad es que sí está súper rica. Y mira, la verdad es que es muchísimo. O sea. Es muchísimo. Yo creo que con hasta con media porción que se coma de muy, muy suficiente porque, o sea, por cuestión de presentación, yo hasta ahí le dejaría. Para que no se vea tan saturado. Para que no se vea tan saturado el platito. Pero estamos viendo que aquí todavía sobra otro cucharón completo y más. Y más del otro cucharón. Es bastante. Si ustedes observan, sí es bastante cantidad. Y ustedes vieron que en realidad los ingredientes no eran grandes cantidades. O sea, realmente estábamos utilizando la porción nada más. Y que, bueno, esa parte puede ir acompañada de nuestro alimento de origen animal. Puede ir acompañada de nuestra pastita. O, por ejemplo, en caso de que en nuestra cena no tengamos opción de alimento de origen animal, y tengamos verdurita y tengamos fruta, pues también podría ser una opción, ¿no? Ajá. 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 Miren qué lindo quedó. Ay, sí. Todo parece de Navidad. Ya. Ya. Ya huele Navidad. Ya huele. Bueno, Eli. Muchas gracias. Mientras tanto, Moni, ¿tenemos algunas preguntas? No, Marguerite, no tenemos igual solamente si gustas nuevamente comentar que lo del queso filadelfia es una... Ah, ok. Siempre tenía un poquito de confusión, solo eso. Ok. Bueno, voy a retomar esta parte. Recuerden que el quesito filadelfia, o en este caso el queso crema de cualquier marca, está dentro de los grupos de alimentos con grasa. No es un alimento de origen animal. Recuerden que los quesitos que son de alimento o que entran en el grupo de los alimentos de origen animal es el requison, es la panela, es el quesito cottage. Sí, el filadelfia no. El filadelfia va en atrás. ¿Ok? Sí. ¿Alguna otra confusión, duda, pregunta? Solo eso, Marguerite. Ay, qué bueno. Mira, mira, mira. Bueno, terminamos. Fueron dos recetas muy deliciosas, muy bonitas, muy navideñas. Y muy sencillas. Y muy sencillas de hacer, prácticas. Y que, bueno, esta puede ser una buena opción para su cena de Navidad. La próxima clase, pues, vamos a ver a lo mejor un alimento de origen animal para prepararlo. Ya es muy buena. Pero recuerden que todas estas recetas son adaptadas, ¿sí? Y que aquí lo más importante es que tenemos que cuidar las porciones que tenemos permitidas, ¿sí? No porque se nos sea muy agradable para nuestro paladar. Vamos a comer y a comer, ¿no? Acuérdense que tenemos que cuidar esto. Recuerden que tienen que contactar a su nutrióloga. Si ahorita no pueden salir o no tienen permitido salir, de todas maneras, búsquenlas. Además, recuerden que en esta temporada siempre tenemos muchas dudas, tenemos muchas preguntas. Y si no queremos regresar en enero, aparte de gorditos, les son pensados, no dejen de buscar a su nutrióloga antes de que se vaya de vacaciones, ¿sí? Entonces, bueno, acuérdense que pueden contactar a CertoCenter a los 808-90-99-32 para sacar una cita, para buscar su medicamento, etc. Entonces, pues, creo que ya es todo por hoy, Eli. Nos vemos en la próxima clase. Y recuerden, más tiempo juntos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós.